Así lucían las playas del Salvador luego de la celebración de fin de año. Como es costumbre, miles de salvadoreños eligen como destino predilecto las playas de la libertad. Ricardo Hueso es uno de los muchos que decidieron iniciar el año refrescándose con las olas del mar. Andamos en familia gracias a Dios, hemos pasado un año nuevo excelente, no hubo de nosotros ni un quemado pues y gracias a Dios es un lugar bien bonito y pues le invito que vengan a visitar la playa El Tunco. Durante el recorrido en la playa El Tunco encontramos a Francisco Méndez, quien se encontraba esculpiendo una escultura en arena como parte de un proyecto para promocionar el sitio turístico a través del arte. Estoy realizando una escultura en arena aquí en playa El Tunco, específicamente en la Bocana que es donde nosotros vemos siempre la piedra icónica. Queremos promocionar la playa, queremos ayudar al municipio y por supuesto a las personas de acá a promover y por qué no decirlo también en nuestro país, para que se posicione que también aquí en esta playa se realiza este arte efímero que es conocido como escultura en arena. En Facebook aparece como Francisco Méndez, arte y estilo Méndez, junto. Y de igual manera pues mi perfil personal que es Nicolás Francisco Méndez Avilés. El Majahual fue otro de los destinos que los salvadoreños aprovecharon para visitar y dar la bienvenida al 2023. Ahorita vengo con mis niñas y mi esposa. ¿Desde dónde vienes? Desde Cojute, vengo. Está saturado, está lleno. Sí, esperamos. ¿No esperaban que estuviera así de lleno? No, no esperábamos, pero si no hemos hallado ni parqueos cerca, aquí está lejos el parqueo que hemos hallado. Es lo que vengan a echarse un chapuzón, es lo que vengan a divertirse un rato, porque no son únicos días pues que uno festeja con la familia y de ahí por lo demás, solo trabajar. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.